Vuelve la guitarra a Córdoba. Desde el 30 de junio, Cañizares, Ritnauer, Popovich, Imelda May, José Antonio Rodríguez, David Russell, Niño Pura, Barrueco, Michel Camilo y Tomatito y muchos más. Festival de la Guitarra de Córdoba. Festival de la Guitarra de Córdoba La Diputación Provincial contará con la ayuda del Gobierno Autonómico para arreglar caminos rurales. Dispondrá de 8 millones de euros. Y dinero es lo que necesitan aquellos que tratan de investigar sobre las enfermedades raras. En Córdoba se ha organizado una fiesta de baile para recaudar una pequeña parte. La Diputación Provincial de la Guitarra de Córdoba Colegios habitables y sostenibles es lo que piden estos padres y madres que se han constituido en asamblea para reclamar unas condiciones dignas para sus hijos en los centros escolares. Las altas temperaturas continuadas que afectan a Córdoba no es algo nuevo, pero no quieren seguir siendo ellos los que solucionen el problema. Bueno, creemos que la realidad es que desde hace más de 15 años los AMPAS de la ciudad de Córdoba vienen sufragando los gastos que deberían ser sufragados por las administraciones públicas. Estamos colocando estas AMPAS mediante fondos muy escasos que nos cuestan muchísimo tiempo y recursos humanos recoger y en sustitución de actividades que tienen que ser familiares y educativas, instalando aire acondicionado en los colegios. Ellos se tienen que hacer cargo además del mantenimiento de los equipos, unos equipos que por cierto son ilegales. Actualmente hay cinco centros en la capital que no cuentan con la instalación eléctrica necesaria para estos tipos de aparatos de frío y calor. Piden que se realicen las obras pertinentes y en el resto que se legalicen los aparatos ya instalados y se compren en aquellos colegios que no los tienen. Fundamentalmente que haya un plan de sostenibilidad energética en cada centro, al igual que hay en casi todos los centros de la Junta de Andalucía y municipales. Existen planes de eficiencia energética, creemos que los colegios tienen que echar más que nunca sobre esos planes y que además sean parte del proceso educativo de la comunidad escolar. Entendemos que faltan sombras, que faltan los cierres de ventanas y puertas para que sea eficiente el consumo energético y que estamos dentro de, como vuelvo a decir, dentro de un proceso educativo y que tiene que ser planteado de una manera muchísimo más estructural. Quieren por último que se modifique la ley que afecta las condiciones de los centros educativos y que contemple la obligatoriedad de disponer de las instalaciones necesarias en el marco territorial de Andalucía. Ya han sido protagonistas en otras ocasiones en nuestro informativo y es que la Red de Madres y Padres Solidarios no ceja en su empeño de hacer visible la realidad de las personas con enfermedades raras. Siguen organizando todo tipo de eventos con ese fin y también para recaudar fondos con los que financiar la investigación. En 2015 consiguieron 5.500 euros y en 2016 fueron 5.400. Así que este año vuelven a repetir experiencia. La Escuela de Baile de Salón Cordobaila celebra su fiesta de fin de curso y los beneficios van destinados a la investigación en salud humana a través de la Asociación Red de Padres Solidarios. En ediciones anteriores del evento el dinero se ha donado al Comité Científico de la Fundación Isabel Gemio que tiene proyectos en Barcelona, San Sebastián y Valencia. Es una ayuda muy necesaria si se tiene en cuenta que solo en Córdoba hay 40.000 afectados por enfermedades consideradas raras. En Andalucía la cifra llega a 600.000 y de ellos un 80% son niños y niñas. Este colectivo considera que la Administración conculca sus derechos continuamente. El reconocimiento sanitario en rehabilitación, fisioterapia, logopedia, retraso en el diagnóstico que tiene una media de 6 años, lo que posibilita que haya nuevos nacimientos de niños con patología minoritaria. Una falta de información y ausencia de profesionales sanitarios cualificados. Grave vulneración de nuestro derecho a la información del paciente cuando con mucha suerte se encuentra una medicación de un medicamento huérfano. La denegación del uso compasivo desde nuestros hospitales. A nivel de calle la mejor forma de apoyar su lucha es acudiendo a eventos como este que se celebrará el próximo sábado a partir de las 10 de la noche. Alrededor de 40 voluntarios trabajarán para que todo salga a pedir de boca. En el Pleno celebrado y en la Diputación se ha hablado de caminos rurales. Se ha ratificado el protocolo de colaboración que firmaron la presidenta de la Junta de Andalucía y el presidente de la institución provincial para arreglar estas vías imprescindibles para la circulación de vehículos entre explotaciones agrícolas. La Junta de Andalucía destinará 8 millones de euros en cada provincia para el arreglo de caminos rurales. El presidente de la Diputación de Córdoba fue uno de los que firmó el protocolo de colaboración que permitirá recibir ese dinero de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Ahora el Pleno ha ratificado ese acuerdo. Estamos trabajando en los detalles porque este protocolo era un convenio, tiene carácter general, no está especificado en esos detalles para que esta ayuda llegue a los municipios. Estudiamos también la posibilidad de no hacerlo anual, lógicamente por la cuantía y por la envergadura del mismo, sino que tuviese carácter bianual al menos en este sentido. Las ayudas previstas supondrán hasta el 60% de la inversión de cada iniciativa que se acometa. Irán desde un mínimo de 25.000 euros a un máximo de 300.000. Esta cantidad se podrá complementar con fondos procedentes de la Diputación de Córdoba hasta alcanzar el 100% de los proyectos. A la hora de valorar las solicitudes se tendrá en cuenta la importancia del camino en función de su longitud o de la existencia de vías alternativas y el servicio que presta. El Partido Popular, sin embargo, no lo tiene muy claro. Con lo cual, ¿quién nos dice, quién nos asegura, quién nos garantiza que estos 64 millones de euros por fin, en primer lugar, van a venir y, en segundo lugar, se van a poder ejecutar sin tener que devolverlo, como es la práctica habitual de la deficiente gestión de la Junta de Andalucía? En otro orden de cosas, se ha aprobado una modificación de crédito para invertir en políticas de empleo. Por tanto, hoy se hace esa modificación para que los tres agentes económicos y sociales de la provincia de Córdoba, SECO, UGT y Comisiones Obreras, reciban cada uno de ellos 30.000 euros que están basados en una de las líneas estratégicas recogidas en Compromiso por Córdoba, concretamente en la de empleo y formación, con el objetivo, desde luego, de favorecer la inserción laboral, la empleabilidad y el empleo estable. Hemos visto antes a padres y madres pidiendo colegios habitables al comenzar el informativo y, precisamente, en este pleno se ha aprobado una moción en este mismo sentido. La había presentado Ganimos Córdoba. Y nosotros estamos en una situación geográfica muy sensible. Estamos alcanzando temperaturas extremas y lo que consideramos que hay que tomar son medidas, pero no medidas de urgencia, sino medidas definitivas que aseguren el mantenimiento del entorno, que aseguren un bienestar dentro de la ciudadanía y, por supuesto, que protejan a nuestras niñas, ya no solo en sus centros educativos, sino también en el espacio donde van a desarrollar su vida en un futuro, porque son el futuro de nuestra provincia. Izquierda Unida, por su parte, llevaba una propuesta en contra de las estaciones de servicio desatendidas, esas que funcionan sin personal. Y que entendemos, pues, bueno, no solamente constituyen un peligro serio y grave a toda la ciudadanía, a todos los usuarios, consumidores de este tipo, bueno, a todos los que vamos a echar gasolina, sino que también, pues, está vulnerando derechos fundamentales de los consumidores, entre otras cosas porque no se puede poner una hoja de reclamación, todos conocéis que existe el logo, ¿no?, o el rótulo, existen hojas de reclamaciones, o la posibilidad de utilizar las herramientas de medida de metrología para que no se pueda hacer. Suponen, además, una competencia desleal porque, al no tener que pagar sueldos, venden el combustible más barato. Y más propuestas. La del Partido Popular tiene que ver con el centro de exposiciones del Parque Joyero. Quieren que la Diputación, que va a aportar dinero en su construcción, participe también en la gestión de las instalaciones una vez terminadas. Cogestionar de manera conjunta los intereses de la provincia de Córdoba para con ese centro. Y, además, la Diputación, saben ustedes, que se caracteriza por realizar muchas ferias comerciales, con lo cual tiene sentido que esté en la gestión directa de ese futuro centro de exposiciones, ferias y convenciones. Y una segunda cuestión, una segunda cuestión, que a partir de ahí, a partir de ahí no, a partir de ya, la Diputación de Córdoba tiene el deber moral, y el Ayuntamiento de Córdoba, por supuesto, también, el deber moral de realizar una labor, y una labor intensa de captación de exposiciones, ferias y convenciones. Por último, el representante de Ciudadanos ha pedido que en los plenos de la Diputación solo se aborden asuntos relacionados con la provincia. No creo o no creemos que debamos discutir, como discutimos, pues cosas sobre que competen a la ONU o a Europa. Bueno, pues yo creo que para eso están nuestros partidos. Como todos los representantes en Diputación tenemos un partido, pues toda esa inquietud, lo que tenemos que hacerla, en vez de discutirla en el pleno, pues elevarla al partido y que el partido la discuta en el ámbito que les sea propicio. Eso es todo. Hace un año asistimos a la inauguración del nuevo edificio del Hospital de la Ruzafa, el tercero. Pues bien, hoy tocaba hacer balance de las mejoras que se han conseguido tanto en calidad asistencial como en condiciones de trabajo para sus profesionales. Se han pasado más de 100.000 consultas y de ellas 13.000 han sido con pacientes nuevos. Es el balance de un año de funcionamiento del edificio que supuso la ampliación de las instalaciones del Hospital de la Ruzafa en 1.100 metros cuadrados y la contratación de 25 profesionales más. En quirófanos han intervenido a más de 5.000 personas. Quedé destacando, digamos, la cirugía principal, 2.400 operaciones de catarata, 650 de cirugía vitrectomía, lo que se llama cirugía vitroretiniana y 160 trasplantes de córnea. Estas cifras nos ponen a la cabeza de la cirugía de vanguardia en Andalucía. Todas esas cifras se resumen en un incremento de la actividad asistencial en un 15% y un 10% más en el volumen de cirugía. Dicen los responsables del hospital que han visto superadas todas sus expectativas. Están muy satisfechos, además, con la opinión de los pacientes atendidos, que al ser preguntados dieron una nota de 9,5 sobre 10. Los aspectos que han sido mejor valorados han sido la profesionalidad de nuestros especialistas y también la atención recibida tanto en recepción como en el teléfono. Y el aspecto peor valorado, como suele ocurrir, ha sido el tiempo de espera para acceder a la consulta. Aseguran que todas estas condiciones han convertido a este centro en un referente a nivel nacional en el ámbito de la oftalmología. La denuncia del Partido Popular tiene que ver hoy con la gestión del Gobierno municipal en materia urbanística. Nos han citado en el Parque del Canal unos terrenos en los que estaba previsto construir la ciudad deportiva del Córdoba Club de Fútbol junto con Zonas Verdes, un proyecto del anterior equipo del PP. La nueva corporación lo paralizó y expresó su intención de diseñar allí algo parecido al Parque Cruz Conde. Bueno, pues lo encontramos como dos años más tarde. Esto está lleno de jaramagos y aquí ni se le ve ni se le espera el que realice algún tipo de proyecto. En lo que respecta a la vivienda, Martín asegura que se han dejado fuera las ayudas a la rehabilitación, las de la inspección técnica de viviendas y las subvenciones para rehabilitar casas patio. Es decir, que después de dos años de un co-gobierno de PSOE de Izquierda Unida en la ciudad de Córdoba, no existe política social de vivienda, no existe ayuda a la rehabilitación de viviendas para mejorar las mismas y que además era una pieza muy importante para la creación de empleo y que se ha dejado en estos dos años sin invertir nada por parte de la empresa Vincorsa. Afirma además que Vincorsa no ha comprado suelo para construir viviendas de protección oficial y recuerda que hay una lista de espera de 4.000 personas. Sus críticas tienen que ver también con las licencias. Los populares hablan de atasco tanto en las de obra como en las de actividad. Yo creo que no hay ningún cordobés, ya no estoy hablando ya de empresarios, de inversores que están esperando la concesión de licencia. Yo creo que ya no hay ningún cordobés que no esté perjudicado o tenga a alguien perjudicado por el retraso en la concesión de licencia que es sin duda alguna una de las cuestiones que más facilitan la inversión, la generación de empleo. Es tiempo ahora de la información deportiva en las noticias de PTV. El Córdoba conocerá el calendario de segunda división de la temporada 2017-2018 el jueves 20 de julio, día fijado para la Asamblea de la Federación Española de Fútbol en su sede de Las Rozas. La plantilla blanquiverde se marchó de vacaciones el 11 de junio después de cerrar la liga con una victoria por 2-1 ante el Girona. Un resultado que dejó al conjunto de Luis Miguel Carrión décimo con 55 puntos. Bueno, yo solo puedo hablar del plano deportivo. Yo, fíjate, ya siete años, porque parece que fue ayer cuando llegué. Si no me equivoco, son, quitando el año de primera con ese ascenso, han sido tres play-offs de ascenso a primera en cuatro años. Este año quizás ha sido el que más complicado lo hemos tenido y, hombre, yo creo que la gente tiene que tener fe de que el año que viene se puede volver a adicionar, a hacer algo grande. Este Córdoba, aunque este año haya sido un traspié desde el club y desde todos los estamentos, tiene el objetivo claro de llevarlo a primera y, bueno, pues nos levantaremos otra vez y será, espero, el objetivo que lo podamos conseguir pronto, porque también la gente se lo merece. En principio, el Córdoba retomará el objetivo de subir a primera división el tercer fin de semana de agosto, como se ha convertido en norma los últimos años. A día de hoy ya tiene 18 rivales confirmados. El Granada, Osasuna y el Sporting de Gijón han descendido. El Cádiz, el Huesca, el Valladolid, el Oviedo, el Lugo, el Reus, el Rayo Vallecano, el Sevilla Atlético, el Nastic, el Almería, el Zaragoza, el Numancia y el Alcorcón continúan en la Liga 1-2-3 y la Cultural Leonesa y el Lorca han dado el salto desde segunda B. Quedan por conquetarse tres plazas. El Tenerife y el Getafe inician hoy la final del playoff de ascenso a la Liga Santander después de apear al Cádiz y al Huesca respectivamente. El Coliseo Alfonso Pérez albergará el partido de vuelta el próximo sábado, también a las 9 de la noche. Asimismo, el domingo se resolverán las dos eliminatorias definitivas de la promoción a segunda, en ambos casos con ventaja para los equipos locales. El Barcelona B ganó por 1-4 al Racing de Santander y el Albacete por 0-1 al Valencia Mestalla. El Córdoba dejará de competir contra los dos primeros clasificados de la campaña 2016-2017, el Levante y el Girona, y contra los cuatro últimos, el Mirandés, el Elche, el Mallorca y el Ucan Murcia han bajado a la categoría de bronce. Esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 22 de junio en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas con pocos cambios rondan de una máxima de 40 grados y una mínima de 21. Los vientos soplarán de componente oeste o suroeste flojos. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer martes 20 de junio. 2, 16, 21, 23, 25, 26. Número complementario 18, reintegro 2. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 98.811. 9, 8, 8, 1, 1. Y antes de marcharnos, un vistazo a la agenda. ¿Nos queda alguna que otra cita importante? Vuelve la guitarra a Córdoba. Desde el 30 de junio, Cañizares, Ritnauer, Popovich, Imelda May, José Antonio Rodríguez, David Russell, Niño Pura, Barrueco, Michel Camilo y Tomatito y muchos más. Festival de la Guitarra de Córdoba. Festival de la Guitarra de Córdoba. Esto es todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy. Disfruten de lo que queda de este caluroso miércoles y hasta mañana.